Hola amigos a toda la familia que nos está viendo aquí a través de YouTube Los invitamos porque ya estamos abiertos aquí en Mundo Mágico Adventu A partir de las 10 de la mañana, hoy viernes se inauguró formalmente Así que para todas las familias que nos están viendo Los invitamos a que vengan a pasar un día de película, súper divertido Tenemos un mini cine, una mini discoteca Y todo, todo, todo mundo se la va a pasar increíble Niños, niñas, tráiganos a su papá, nos vemos